De algo que voy a subir en el vacío, que mejor Yo no entiendo cómo puede creerla Aún me llora el corazón, yo necesito que me arruinar No sé vivir con la pena de su adiós, yo necesito que me arruinar Y amarla de mi manera, yo necesito que vuelva Porque yo puedo morir alejado de su amor No necesito que me arruinar, es que su ausencia me quema Es que su ausencia me quema No necesito que me arruinar, yo necesito que me arruinar Y es llegando, sin llegada, sin llegar a esta maravillada Y otra vez vengo a pasar la noche en vez de atender Glorando por su amor No he podido superar el dolor de su partida Y otra vez vengo en el vacío, que de todo Yo no entiendo cómo puede creerla Aún me llora el corazón, yo necesito que me arruinar No sé vivir con la pena de su adiós, yo necesito que me arruinar Y amarla de mi manera, yo necesito que vuelva Porque te puedo ir alejado de tu amor Hoy necesito que me da Es que es conciencia de quemar Es que es conciencia de quemar Es conciencia a mí de quemar Yo necesito que vuelva No sé vivir con la pena de su amor Yo necesito que me da Y amarla de mi manera Yo necesito que vuelva No sé vivir con la pena de su amor